Acompáñenme el día de hoy a un trabajo de modelaje fuera de Tokio. Así es, estamos en el aeropuerto de Narita, que como pueden ver está lleno de... ¡Es mí, Mario! Y muchos videojuegos porque estamos en Japón después de todo. Y lo primero que hay que hacer es escanear el QR para obtener el tiquete de abordaje que tristemente solo me deja llevar 7 kilos. Y yo llevaba como 12 porque me pidieron llevar muchísima de mi ropa. Pero bueno, todo salió bien, ya lo pagué, ahora voy camino a mi puerta y me estoy muriendo de... No he comido nada, pero no quiero comer porque estoy estresada y esto me estresa. Pero por dicha me encontré esta tienda. Y bueno, comeré algo para echarle algo a la panza antes del viaje. Y como el trabajo es en la isla de Okinawa, tenemos que tomar un avión que dura casi 3 horas para ir hasta Ishigaki. Está súper lejos y no ven, está casi a la parte de Taiwán. No, no. No, 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 no. No, no. Nos horas después. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Y me vinieron a recoger en carro Así que voy sana y salva camino al hotel Donde me voy a quedar durmiendo Porque hoy no toca grabación Si no hasta mañana Esta es la vida que me merezco Oigan y acabo de llegar Y es un hotel bastante como self-service Porque creo que no hay que ser chiquito Como que se trabaja con no con tarjeta Sigo con pin Entonces voy a mi habitación Y solo pongo el pin y ya Y creo Y miren para la limpieza Y ya estoy en hotel Y aprovechando que no ha llegado mi roommate Porque nos pusieron roommates Son varios modelos O sea no soy solo yo Son como que unos Más de 12 Más de 10 Y pues a todos nos asignaron Como a diferentes hoteles Y con roommates Y que yo no sé qué Y bueno Creo que mi roommate Se llama Katherine Parece ser que no está Porque la habitación está vacía No hay cosas de nada De nadie Entonces creo que soy la primera en llegar Así que les voy a hacer un room tour De esta habitación Que es bastante self-service Oh pero El aire acondicionado está encendido ¿Será que ya llegó? Qué raro No sé Bueno vamos a ver Y pues aquí está Una mini entrada En el Genkan Y Al entrar Tenemos pantuflas Estas son las mías De mi roommate Miren Tiene una lavadora Por alguna razón Y una secadora Eso es interesante Nunca había visto Este en un hotel A ver Qué ve aquí Bueno parece ser Que hay cosas Como para poner comida Supongo Básicamente Esto es como una mini casita La verdad Un mini apartamento Tiene Tiene microondas Tiene refri Está bastante grande Pues acá La cocina Miren Se puede cocinar Oh wow Estoy impresionada Pues ahí está la cocina Luego por acá Está el baño Vamos a ver Un baño Bastante normal Sí Esto parece Como un apartamento Japones Un Airbnb Esto es un baño Super japonés Que se baña Un acá Mientras se ve en el espejo Y luego se mete a la tina Y bueno Acá son más cosas No hay que coger abajo Aquí hay Y justo al lado Tenemos el baño Que se ve Más o menos así Chiquito Bueno Acá están las habitaciones Tenemos Dos camas Esto Es solo una puerta No hay closet Pero hay para guindar Y Y eso sería todo En nuestro Room tour Ah Creo que hay balcón A ver ¿Será que podemos Salud por acá? Bueno Ya abrí Y ahora Vamos a ir acá Y salir A ver Bueno No hay nada Desde acá Se puede ver Hermoso Okinawa Este hotel No está cerca De la playa Tristemente Entonces No la tenemos Como al salir del hotel Y creo que no hay piscina Tampoco Vine a trabajar Pero bueno Voy a buscar Un lugar donde comer Porque tengo mucha hambre Okinawa Es hermoso Me encanta Este lugar Podría vivir aquí Por un tiempo Creo que me gusta La ciudad también Pero es como Para vacacionar Excelente Es lo más cercano Que tengo A Costa Rica Y ahorita Voy de camino Creo que mi roommate Acaba de llegar Al aeropuerto Entonces Creo que el aeropuerto Está como a 10 minutos O algo así Del hotel Entonces Tal vez cuando esté de regreso Ya la conozca Y ahorita Me estoy muriendo de hambre Entonces Quiero ir a comer Anguilla Y vi que hay un Don Quijote Cerca Entonces me dan ganas Como de ir a ver Que hay en el Don Quijote De Okinawa Y también Un Family Mart Por si me da hambre A medianoche Entonces Voy a ir un snack Miren Domino's Pizza Y estoy sorprendida De lo barato Que está el platito De anguila Creo que en Tokio Costaría como Mil yenes No 590 Y bueno Me quiero pedir Un side dish Que esto es como Pepino Con algo más Y normalmente Me pediría Esta ensalada de papa Pero tiene mayonesa Y la mayonesa Me irrita la piel Entonces mejor no Y así se ve Mi platillo De anguila Guacho Mira nomás Que bonito Que rico Y bueno Ya comí Ya estoy feliz Ahora voy camino Al Family Mart A comprar más comida Para la noche Si me da hambre A medianoche O para mañana A la mañana Desayunar No sé Porque No nos han dado El horario No sé O sea Solo sé Que mañana Grabamos todo el día Todo lo que sé Pero no sé De a qué hora A qué hora Entonces A veces Es muy temprano Y no da chance De nada Ni de comer Entonces Por si acaso Y la comida De Konbini De Okinawa Es súper diferente A la de Tokio Miren Tienen Taco Maki Taco Rice Y una cosa De Okinawa Y algo de Spam No sé Es súper diferente Me encanta Y bueno Ahora sí Vamos al Don Quijote De la Mancha Mentira Solo Don Quijote Y acá también Hay taco rice Por todo lado Miren el condimento Hasta taco rice Enlatado What? Ok Y esto es un Soba de Okinawa Que está delicioso Por cierto Me encanta la comida De este lugar Es demasiado rica La comida Okinawense Okinawuesca Okiwanyoka Okiwanes No sé Como se diga Y miren Los souvenirs Se ven así Tenemos este bichito Que está por Todo lado En Okinawa Y se llama Shisha Es una figura Mitológica Que representa Un perro León guardián Básicamente Bueno Y después de pasar Como 50 mil horas Dentro de El Monki Me compré Unas cositas Encontré Un Kit Kat De Shortcake Y se me dice Como What? Shortcake Tengo que probarlo Normalmente Yo no como chocolate Pero Me siento tentada A probar El Kit Kat De sabores Y pues ya Listo Ya me voy Para el hotel Creo que Me comeré Un postre Que me compré Que es A Milimark Y ya Nada más Me baño Me quiero bañar Porque hay tina Y traje mis sales De baño Siempre que me toca Trabajar En lugares lejos Y me tengo que Quedar en un hotel Siempre llevo mis sales De baño Porque donde yo vivo No hay tina Entonces no las puedo usar Pero bueno Entonces Ay Ya me veo mucho sueño Apenas son las 7 Y me siento muy cansada La verdad Creo que pronto Me iré a dormir Estoy aburrida Pero es este sueño Y ese es nuestro hotel Y definitivamente El nombre Le rinde homenaje Al edificio Que es bastante Cozy Acogedor Miren Y esta es la entrada Para que vean Lo que digo De que es como Self-service Todo O sea Acá está como La explicación Entonces uno llega acá Y pone el Pin del hotel Y ya llegué Mi roommate ya llegó Miren Pero no está ella Seguro salió a comer Les voy a hacer un How De lo que me compré Esto me compré En el Family Mart Una ensalada normal Tipo Ensalada de caracolitos Por si me da hambre Y esto es un Tiramisu de chai Me pareció interesante Esa combinación Entonces Postre Porque no he tenido postre Y esto es lo que me compré En el Don Quijote Me he comprado Esto Para Rasturarme Las piernas Jeje Esto Para poner en mis En mis granitos De acné Estos son los Kit Kats Que decía Shortcake A ver A ver Que tal Y también Me compré Estas toallitas Que me encantan Para Limpiar el maquillaje De la cara Son de Esta marca Sika Y esta marca Se me hace muy buena Para lo que es El acné Entonces Como ya se me había Acabado Decidí comprar Porque las encontré A veces no las encuentro En el Don Quijote Entonces Me ha costado encontrar Así que las necesitaba Y ya Eso fue todo Ya me bañé Ya estoy Resquita con una lechuga Y oigan Esto está Increíblemente Delicioso Me encanta Acabo de conocer a mi roommate Porque es rusa Parece buena gente Y cuando termine Comerme este postre Me pondré Los paches Los paches Para Para las espinillas Eso Y luego Me pintaré Las mías blancas Y Oigan Me siento muy cansada Me ven los pies Mi postre Está muy largo No me puedo levantar Al día siguiente Hola, hola Mis queridos Me acabo de levantar Siento que No dormí nada Porque Toda la noche Pasé dando vueltas Como que Me estoy despierta Y en el momento Que me dormí Sonó la alarma A las once De la noche No sé por qué No la apague Pero bueno Este Voy a desayunar Antes de bañarme Una ensaladita De Como de pasta Y ya está Y ya me bañé Me medio peiné Y me tengo que hacer Maquillaje de base Porque Creo que sí nos va a maquillar Pero nos pidieron Que nos hicieran la base Entonces Y estoy usando La misma ropa que ayer Porque igual Me voy a cambiar Como 50 mil veces Pero no sé qué es lo que quieren Que me ponga primero Entonces Le eché Fabriz El spray De la Tela Especial Que Es para que no huela Feo la ropa Este es de té verde Y así quedó Mi maquillaje Base Y tristemente No les puedo enseñar Absolutamente nada De lo que grabé Porque el hotel No se ha inaugurado Pero si quieren ver Vayan a la página Del Instagram De ellos Y miren las fotos Y los videos Ahí salgo yo Y bueno nada Les voy a dejar aquí Unas pequeñas imágenes De la comida Que creo que es todo Lo que les puedo enseñar Estaba deliciosa Por cierto Y acabo de llegar al hotel Son casi las 10 de la noche Y la verdad es que no les pude grabar nada Porque Estábamos trabajando Bueno Era un trabajo para un hotel Que se va a inaugurar Entonces como No se ha inaugurado Pues todo es sorpresa No se puede grabar Pero bueno Así es el trabajo Nunca puedo grabar nada En fin Ya mañana Me voy De vuelta a Tokio Y pues Mi avión sale súper tarde Entonces estoy toda la mañana libre Y no se Creo que voy a ir al hotel Donde grabamos hoy A que guarden mi equipaje Y de ahí Voy a ir a darme unas vueltitas A ver que me encuentro Me recomendar un lugar Pero luego Bastante largo Está como a dos horas Y me da un poco de miedo Después de atrasarme Y perder el avión O algo Entonces mejor Lo pensaré Y nada Este Acompáñenme Al día de mañana Al día siguiente Y bueno Hoy es el último día En Ishigaki Okinawa Y nos levantamos Súper temprano Porque mi roommate Ya se iba de regreso Al aeropuerto Y yo aproveché Para irme con ella Hasta el hotel Así que no me dio tiempo De maquillarme Y eme aquí Maquillándome en el carro A última hora Hola hola mis queridísimos Allá grabamos todo el día Desde como las 7 am Estuvimos en el hotel Para grabar Hasta las 7 pm No Sí 6 pm No sé Fue bastante largo Bastante cansado Pero muy divertido La verdad Me divertí mucho Tuve un oído falso Y todo Y eso estuvo interesante Hoy me tengo que ir Hasta las 5 de la tarde Y apenas son como las 11 Así que voy a dedicarme Estas horas de la mañana Y de la tarde Para pues visitar un poco la zona Ver qué encuentro Y lo primero que voy a hacer Es ir por un helado De una marca Okinaweska Muy famosa Vamos a ver No sé a dónde se entra Pues Makeman Creo que es por aquí Y ya he probado antes este helado Así que quise probar sabores nuevos Así que me pedí Piña con coco Este morado de camote Que por cierto El camote es súper famoso En Japón como postre Y este blanco Que es como algo de sal Vainilla con sal No sé Pero bueno Vamos a ver qué tal Estos helados están deliciosos El de sal El de jamote Delicioso Piña con coco Piña colada Me encanta Soy feliz Hace mil años Que no como Bananas Flip Miren lechan Como Cornflex Bueno Ya llegué a mi parada Si no me equivoco El tren Digo El bus sale a las 11 y 48 Y estaba frente a un family man Y tuve que entrar como Tres segundos Porque se los juro que Estoy sudando ya Solo caminé 15 minutos Y ya Ya voy así Con mi ventilador de mano Con la sombrilla Y sudando toda Ya ahorita me pongo roja Y me desmayo Cancelado En el nombre de Jesús Pero si hace muchísimo calor Y una de las desventajas de Okinawa Es que acá no hay tren Entonces Creo que no hay tren No sé Entonces es como puro bus O taxi Y el taxi no es tan barato Y Lo que la gente suele hacer Cuando viene a Okinawa Es rentar un carro Pero si ustedes son de Costa Rica Creo que les va a costar Porque la licencia internacional No funciona en Japón Pero si no son de Costa Rica Pues Asegúrense de traer licencia internacional Y rentar un carro Porque si no la van a pasar muy mal Sobre todo si vienen en Verano Pero bueno Yo estoy estrabando el bus Porque quiero ir a visitar Unas huevas De sal O algo así No sé Vamos a ver La verdad Después de este bus Tenía que caminar 20 minutos Pero sinceramente Con este calor No lo resistí Así que Terminé en un taxi Ups I did it again Llegamos a que practiquen Miren que bicho más feo Y yo Parece como una tarántula gigante No sé si es un cangrejo Que es bruto Y un feo Ay que feo Vámonos Y esto También Otro hecho feo Me voy de aquí No sé si es un cangrejo 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 ¡Suscríbete! Y yo no sé por qué mi instinto en estos lugares es agacharme si yo creo que ni siquiera pego O sea, estoy chiquita Ay, me voy a ir resbalando, auxilio Acá está fresquito, entonces creo que ya puedo apagar mi abanico Vamos a la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Si lo ven? Ahí está el Totoro Pues lo que más me ha gustado hasta el momento fue la parte iluminada, me encantó Y está muy chiva, se ve, se ve súper cool Y lo que más me gusta es que está súper fresco Está que uno no puede ni respirar del calor y acá está fresquito Ay, me quiero quedar aquí, no quiero salir Vamos al infierno otra vez, al calor del verano de abono Y entre más me acerco a la puerta, siento que estoy entrando en un sauna Qué chistoso, apenas crucé esa puerta me entró señal porque dentro de las cuevas cero señal O sea, todo el rato que estoy ahí como la... no sé cuánto estuve, siento que estoy como cinco horas Pero todo el rato que estuve, cero señal, nada Me cansé solamente en salir a este calor Me quitó la fuerza de voluntad de todo Ay, miren, y justo en la salida Venden helado Pero yo acabo de comer helado, entonces creo que... Ah, miren, el que estaba comiendo lo venden, qué rico Amigos, no, lo siento por mi billetera, pero el calor es demasiado y es ridículo la cantidad que hay que caminar para el bus O sea, básicamente tengo que caminar 15, 20 minutos para llegar a la parada de bus Que son dos paradas nomás, o sea, en dos, tres minutos me bajo del bus y camino otros 17, 20 minutos O sea, en total camino como 40 y hace mucho calor ahorita Y en taxi duró 10 minutos, o sea, prefiero pagar, la verdad Lo siento por mi billetera Y les enseño un poco, eso está súper práctico Tienen tres diferentes servicios Yo ahorita llamé a este y nada más dije mi nombre O sea, me imagino que ellos saben que desde este teléfono tienen que venir a esta dirección Me dijeron que esperara 8 minutos Entonces ahorita estoy aquí adentro porque hace mucho calor Aquí se siente como estar en un sauna Entonces en 8 minutos salgo acá y se supone que en teoría debería estar un taxi Ah, no, no es un taxi Bueno, en teoría tiene que estar un taxi aquí recogiéndome Y ay, quiero ir a la playa pero no sé si me vaya a dar tiempo Creo que no me va a dar tiempo Y ya estoy en el taxi porque el taxista se bajó a buscarme donde yo estaba sentada Eso fue espectacular Y este es el mercado de Okinawa Me vine acá porque hay un restaurante que me llamó un poco la atención Y quiero probar a ver qué vemos Y este es un dulce súper popular acá Es como un omillage o un souvenir Es de camote si no me equivoco Pero sí, es una tarta de beni imo Que es camote básicamente Me encantan esas tienditas así, muy locales Aquí quiero comer O un taco rice o un loco moco Vamos a ver qué se me antoja Mami Dalí Creo que esto pidieron ayer Y fue lo que comieron ayer Pero era el acá y no era ninguno de estos platillos Vamos a ver qué se me antoja pues Y así se veía el restaurante por dentro Con una decoración bastante retro Este es el menú Y yo terminé pidiéndome un taco rice Y pues lamentablemente ya no les pude grabar en el restaurante La deliciosa comida que comí porque se me descargó el celular Y tuve que pedirle a la muchacha que si me lo cargaba Si me hacía el favor de cargármelo Y me dijo que sí, entonces se lo llevo Me quedé sin celular toda mi comida Pero bueno, la disfruté Y ahorita estoy esperando el bus para ya irme al hotel Porque ya van a ser las 4 y nos dijeron que estuviéramos a las 4 en el hotel Y ya estamos caminando hacia el hotel Ya por dicha el calor bajó un poquito Pero sí me estoy asando ya Ya quiero llegar al aire acondicionado Y lastimosamente no me da tiempo de ir a la playa Uy, qué susto Un carro Tenía ganas de ir pero ya van a ser las 4 Y me dijeron que estuviera las 4 en el hotel Aunque mi vuelo sale como hasta las 5 y 50 por ahí Pero igual, meh Ni modo Otra, otra ocasión será Y bueno, mi aventura de 3 días en Okinawa Por trabajo ha llegado a su fin Espero que lo hayan disfrutado Y recuerden, si les gustó este video no olviden darle like Suscribirse a este canal y dejar un comentario Nos vemos para la próxima Pura vida Bye Kawaii Kawaii ¡Gracias! 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 Gracias.